¡Primer round! ¡Primer round! Bueno, Jokin boxea bastante similar a como boxeaba su entrenador, Kerman. Usa mucho el ya, saca el golpe recto-derecha en cuanto puede y todo el tiempo presiona, todo el tiempo da para adelante y buscando el knockout en todo momento. Ahí está, le corta la distancia rápidamente. Izquierda y derecha, señores, aquí estamos en el primer asalto del combate, profe. Bien armadito el español, trabajando con golpes rectos, buena guardia y por ahí está Gregores apostando las contras, me parece. Se lo está llevando por delante el hombre de pantalón negro. Le mete la presión de un bulldozer ahí. El jab de izquierda. Cuerpo ahora buscando el plexo. Qué buena mano. Negro completamente. Jokin García. Cross de derecha. Con los colores de su bandera, la pantaloneta Ezequiel Gregores. Excelente. Sí, Gregores que a ver que es argentino. Y orgullosamente argentino, como se puede ver por la pantaloneta, pero lleva media vida viviendo en España, en Palma de Mallorca. Y toda la carrera la ha hecho en España. Claro. Cerquita de la pala de Liga 2. Muy bien. Piega el cuerpo. Ahí está. Lo tambalea. Está a punto de caer. Se le da el tiro. Ahí. Ahí está de nuevo. Se va a sostener. Se toma desesperado. Queda un mundo. Queda un mundo y la mitad del otro, profe. Aquí está de nuevo. Esto se va a eliminar. Más rápido que Veloz. 220 voltios. ¡Está por caer! ¡Oh! Tarete de izquierda. Y conteo. Conteo de protección. Excelente. Sí, porque las pruebas evitaron que tocase el suelo. Lancho de izquierda. Exactamente. Rebotó en la suelo, así. Lancho de derecha. Conteo de protección para Gregores. Muy largo. 35 segundos, señores. Muy preciso. Nada, ¿no? Sí. Izquierda potente. No le quite el alto voltaje. ¡Vámonos! Aprovechando bien las vitrinas. Joaquín García. ¡Uh! No se enloquece tampoco, eh. Me gusta lo que estoy viendo de Joaquín García. Muy bien. Julio ya lo había advertido. Ahí está, gusta el cuerno. Muy bien. Combinación de mano. Está por caer, cerrado el argentino. ¡Vamos! 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 Ahí está, de nuevo. ¡Vamos! Segundo round. De regreso, de regreso con ustedes. Comenzamos. Un momento de revisar. La irusa acá, rumbo al segundo asalto del combate. Un buen trabajo. 10 a 8 para García. Lo tuvo por el suelo. Lo trabajó muy bien al cuerpo y a la cabeza. Gregores muy poco pudo hacer. Y esto, me parece, se va acercando inexorablemente a un final. Buen combate. Antes, por supuesto, de los reimpactados. Inevitable, señores. Segundo asalto de la pelea. Está entero García y Gregores la pasó muy mal. Muy bueno. No se desarma. Sigue su plan. Ejecuta muy bien Joaquín. Bien la izquierda, potente. Es un masazo lo que tira, señores. Alta corriente eléctrica. ¡Vámonos! Por arriba. El cuerpo. Me gusta su combinación de manos. Sí, sí, sí. Reparte arriba y abajo. ¡Ay! Ahí va de nuevo. Segundo asalto de la pelea. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Excelente. Una vez más a Gregores. Genial. Domina el combate. Le ha seguido metiendo presión, Julius. Que no vas a tener que hacer la cuenta de cómo va la tarjeta. Me parece que no. Gregores está tratando de sobrevivir. No lo puede frenar a García, que para colmo de sus males, para el argentino, es muy ordenado para tirar y reparte bien el castigo. No se vuelve loco. Sí. Ajá. Sí, yo la última vez que la había visto en televisión a Joaquín García fue en la velada de maravilla en Castrucciales. Y era muchísimo más alocado, pero claro, era su tercera pelea. Ahora que lleva siete, ya se le ve mucho más ordenadito. Resordinados. Excelente, Apercat. Le está tremenda mano derecha. En ese momento. ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! Está de nuevo. Hay sangre en las fosas nasales de Gregores. Hay el Apercat. Chuf. Chuf. Lo domina. Responde el argentino. Con ese áfrica. Con pocos frutos. Está en la cabeza, sí. Está delastimado, además. Eso. Sangre en el nariz. Hace lo que puede. Es que lo está destruyendo. Nada más que eso. Lo está destruyendo, profe. No lo puede parar, no lo puede parar. Un buen ramo. Le tira 80 voltios. De repente le tira 110. Después le va con 220. Ahí está el argentino Gregores con combinación de manos. Muy bien. Otra vez. Excelente. Bien ahí, la izquierda. Ponte Gregores. Termina el asalto. Tercer round. Comenzó. Ahora el tercer asalto del combate. Echamos un vistazo a la irisca. Un buen trago. Una nueva ventaja para García. 10 a 9. Ante un Gregores que está haciendo lo que puede. Y lo que puede es nada más que sobrevivir. Está cortado. Está lastimado. García está no solamente entero. Bien. Sino que además... Buen combate. Está presionando permanentemente. Ahí rota la cintura. Achica los espacios. Y descarga arriba y abajo. Bien la cintura del español ahí, eh. Quiere sobrevivir al argentino, pero es que faltan... Tiene 11 minutos por delante. Muy bueno. Son un montón de minutos con el ritmo que está metiendo Joaquín García. Muy bueno. Está pegando. Es muchísimo, está. Tercera asalto del combate. Tercera asalto del combate. Bastante aguantado. En el primer asalto parecía que se iba, ¿no? Parejo. Es que, profe, tú... Para que la gente se lo imagine. Cuando alguien te dice, estoy en 10 minutos, ¡Mira lo que tarda! Pues imagínate lo largo que se hace en los 10 minutos Con el otro pegándote como le está pegando Joaquín García Sí Tercero asalto del combate Señoras y señores No se desespera Joaquín Eso es muy importante Mete presión Marra automáticamente Gregores Con buen perfil Con buena carrera Joaquín García 7 victorias sin derrota Lo mató a la luna Y está lastimado Ya está Ya está Ya se acabó Se acabó Se acabó Sí Se acabó el combate Muy bien Muy bien Tremendo Tremenda mano derecha Esto va para los recopilatorios Esto va para los recopilatorios de cabo del año Porque además Gregores había Espectacular Claro Había aguantado mucho Y que estaba en pie todavía Daba batalla A pesar de todo lo que había recibido Pero esa mano fue inapelable Fue un bombazo tremendo Estalló En el mentón de la Argentina Impresionante Tremendo nocao Sí, sí, sí Tremendo nocao Juega por topos y caballeros Ves Veo que el combate Por cabo en el tercer asalto Cuando se llevaban disputados 1.51 segundos Yogi Cácer García ¡García!